Buenas tardes, buenas noches a tanto Darío como a Esteban. Mi nombre es Roberto Chagaray, del Diero del Día, C5N y Racky V-Line, de la Argentina. Bueno, Darío, las sensaciones de este segundo capítulo mundialista aquí en Francia, y lo mismo para Esteban. Gracias. Buenas noches, Santiago. Me llamo Darío. A ver, claramente las sensaciones son frustrantes, no son buenas. Todos ya sabían acá que nuestro objetivo era ganar el partido. Lo pusimos arriba de la mesa y nos tenemos que hacer cargo de eso. Creo que sí, que hicimos lo mejor que pudimos, con nuestros errores, intentándolo hasta el último momento. Y nada, por un lado esa frustración de no haber cumplido, pero por otro la tranquilidad de que realmente dejamos todo adentro de la cancha. Nada, eso. Buenas tardes a todos. Yo sigo, la verdad que, orgulloso de los jugadores, del staff, nos propusimos el objetivo de ganar en Italia y Namibia. Este primer paso era realmente duro, un objetivo re en beta ambicioso, pero nos trabajamos para eso y nos preparamos para eso. Claramente, en el segundo tiempo, Italia nos superó y hay que reconocerlo. Fallamos en ciertos sectores de la cancha que no podíamos fallar y con rivales como Italia que no nos perdonó y no pudimos hacer pie en el segundo tiempo. Pero la verdad, orgulloso de los jugadores, de la entrega, de la pasión con la cual jugaron. Y nos faltó ese mismo protagonismo que tuvimos los 40 minutos iniciales, tenerlo en el segundo tiempo. Pero ya en frente está Italia, que es un equipo que tiene tremenda competencia y no se le pueden dar ventajas. Almono, ¿cómo analizás esos primeros 20 minutos del segundo tiempo donde no pudieron salir con el pie directamente, dejaron muchas pelotas para que ellos se vinieran con mucha velocidad, como mal les gusta a ellos? ¿Qué pasó en esos primeros 20 minutos donde, como decías vos, no pudieron ser protagonistas y los vieron venir y realmente ellos marcaron mucha diferencia en física? Sí, hubo errores del juego con el pie. Errores, tuvimos una amarilla. Es decir, los primeros minutos que habíamos planificado seguir con el mismo protagonismo y seguir jugando, a veces no salen las cosas y errores en nuestro campo que le terminan dando la posibilidad a Italia de llegar a nuestras 22 y anotar. Pero nada, seguir trabajando en eso y creo que pasa por ahí, en esos 40 minutos iniciales que tuvo Uruguay, a seguir con eso y a trabajar en ese segundo tiempo que realmente no pudimos hacer pie. La clave de esa superioridad de Italia es virtud de la Italia o porque ustedes bajaron un poquito mismo a nivel físico en segundo tiempo. ¿Es mérito de la Italia o porque ustedes en ese momento, no con la cabeza, pero físicamente se veía también en los puntos de encuentro, bajaron un poco el ritmo? ¿Cómo lo podemos analizar? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Es decir, es virtud de Italia cómo remontó un resultado adverso y cómo salió en el segundo tiempo. Pero nosotros creo que físicamente, obviamente que no fuimos siendo doblegados por ellos, pero estábamos preparados para esto y la verdad que dos, tres cosas, acciones que nos terminan poniendo en situación defensiva y defender contra este equipo todo el tiempo, todo el segundo tiempo. Creo que el territorio del segundo tiempo fue del 33%. Así que es muy cuesta arriba, se nos hizo el partido y ahí obviamente cuando el equipo se da cuenta de eso, se cae anímicamente, se cae mentalmente y se transfiere a lo físico. Pero creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? En mérito de ellos, obviamente, que es tremendo equipo con la pelota. Así que... Sí, coincido con el Mono. Hay mucho mérito de Italia, jugó un muy buen segundo tiempo. Si bien movió la pelota, planteó un poco más de frontalidad, encontró espacios y nosotros también, producto de empezar a darnos abajo en el marcador y de que las cosas no salieran, también nos fuimos cayendo. Hace seis días le jugamos 80 minutos igual y igual a Francia. Así que no creo que sea un tema 100% físico, sí de un tema de trámite de partido. Pero sin duda es que hay mérito de Italia en lo que pasó. Buenas noches, Enrique Rillada, El Diario del País. Para los dos, ¿qué se llevan de positivo? Porque el Mundial no termina acá y el objetivo de Uruguay tampoco. Quedan dos partidos más y, por supuesto, van a ir a buscar el triunfo con la mía. Pero más allá de lo que venían analizando recién, ¿qué cosas se llevan como positivas? Porque las hubo esta tarde de Uruguay. En principio, creo que lo más positivo, estoy convencido de esto, es la pasión y la entrega con la cual juegan. Y el creer en ellos mismos creo que fue determinante y anima a uno a poner un objetivo tan alto y tan ambicioso. y nos faltaron 40 minutos. Creo que eso es recontra positivo. Uruguay está trabajando muy bien y creo que tiene que seguir de esta manera. Y creo que pasa por ahí. Los primeros 40 minutos en los cuales nosotros fuimos protagonistas, tuvimos la pelota, hicimos daño, son muchísimas cosas positivas. Mucho también para trabajar. Estos partidos te dan muchísima información para nosotros seguir mejorando y seguir trabajando. Ahora, obviamente, que duele perder porque el objetivo era ganar. Pero hay que dar vuelta a la página y está Namibia, que era el segundo paso que teníamos que dar, que nos propusimos ganar. Así que vamos a ir por eso. Y no tengo dudas de que este plantel ya está con la cabeza. Hoy, obviamente, está dolido. Pero dar vuelta a la página y ya pensar en Namibia, que va a ser un duro partido. Sí, yo sigo en la línea del mono. Nos hemos acostumbrado nosotros como plantel y creo que a poco más lento la gente también se fue acostumbrando a que nos pongamos objetivos realmente ambiciosos y vayamos por ellos. Entonces, que hoy estemos sentados acá hablando de que perdimos con Italia, con un Tider 1 por detalles. Y eso se suma a que hace una semana lo mismo pasó con Francia. Es un punto muy positivo. Se habló también mucho en esta última semana de la falta de competencia de Uruguay y cómo logramos prepararnos igual para esta competencia, teniendo tan poco entre mundial y mundial. Y es el tercer partido contra un Tider 1 que jugamos en estos cuatro años. Y en los tres partidos, perdón, estuvimos a la altura. Hoy por ahí el resultado termina siendo un poquito más abultado, pero creo que la sensación dentro de cancha es que tuvimos palo a palo. Así que eso no deja de ser positivo. Si bien, repito, no cumplimos con nuestro objetivo, sigue siendo recontra positivo. Gracias por ver el video. 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 Esteban, una pregunta en francesa. ¿Cómo analizas el match de Felipe Echeverri? Ha sido complicado para él. Ha sido complicado para él. Él clara ese drop, se pasa ese drop justo antes de la mitad. Se dice que quizá puede lanzarlo. Y su segunda mitad es también complicado. ¿Qué análisis hiciste de su match? Gracias. Creo que tuvo 40 minutos en el lugar que nos puso. y en el segundo tiempo hubo errores que obviamente están también del lado de la conducción. Pero es todo un equipo, no es recargarle a nadie la responsabilidad de nada, sino es todo un equipo, es todo un plantel. Es una estrategia. Sí, creo que Tite Echeverri los primeros 40 minutos iniciales hizo jugar al equipo como nos tiene acostumbrado y hay que seguir trabajando en eso, apostando en eso porque es el que nos hace la diferencia a la hora de jugar. ¿Cómo viste? A ver, en el primer tiempo, quizás el punto de arrancan ellos muy fuerte y el punto donde lo empiezan a equilibrar es el breakdown, empiezan a lograr pescas y se empiezan a sentir muy cómodos ahí como para dar vuelta a la historia. Después viene la intercepción de Tite y el partido cambia ahí. En ese lapso donde no podían salir de su propio campo, ellos se vinieron con mucha fuerza y ustedes nunca pudieron llegar a equilibrar esa pelea en el breakdown. ¿Cómo lo vieron los dos? ¿Por qué en ese momento ese trabajo en el punto de encuentro no vino en rescate del equipo? A ver, creo que en ese momento el breakdown nos rescató. Estamos hablando de que Italia en los primeros minutos se largó a jugar como sabíamos que se iba a largar y empezamos a hacer pie ahí. Nada, también es frustrante para ellos ver que se tiran a atacar y cada vez que caen al piso aparece un pescador uruguayo y se lleva la pelota. Manuel Lardado en ese sentido hizo un partido increíble, pero si no me equivoco hubo alguna otra pesca. Y después son decisiones, son situaciones de partido. Hay veces que simplemente la oportunidad de pescar no está o porque te ganaron el contacto o porque en vez de tirar a pescar hiciste un doble tackle o simplemente porque circulamos. No sé, la verdad no encuentro mucho más explicación que esa. Creo que en ese momento puntual del partido nos ayudó mucho. Y después, también hay mérito de Italia, de que imagino yo que en el entretiempo deben haber corregido o deben haber hablado del punto de encuentro, de los apoyos de estar antes porque el primer tiempo en ese sentido nuestro fue muy bueno. Sí, a ver, yo coincido, en el primer tiempo nuestros contactos eran positivos, eran mejores y nos dio la oportunidad de pescar y traer dos o tres pelotas. En el segundo tiempo todo eso se empezó, los contactos empezaron a hacer para atrás y es difícil empezar a jugar el breakdown defensivo cuando te ganan el uno a uno. Y creo que en el segundo tiempo pasó un poco de eso, de ganarnos el uno a uno y se nos hace difícil ahí todo. Gracias. Time for two more questions, we'll go here in the blue. And then second row. Thank you very much. A question for Esteban please, Luke from the Guardian here. Kieran Crowley said before the match that Uruguay needs more games against tier one opposition away from World Cups. ¿Estás esperado de que eso suceda? Si queremos que Uruguay mejore y siga creciendo creo que es la que tiene que venir. Empezar a jugar con este nivel de contacto, con este nivel físico, con esta intensidad. Nos preparamos sin jugar partidos previos con Tier 1 y estuvimos a la altura. Creo que es cuestión de tener competencia para poder seguir mejorando. No tengo duda de que la competencia es la que te hace crecer y la unión, los jugadores, el staff está realmente preparado para seguir creciendo, pero se necesita realmente competir en el nivel que cuando uno clasifica el mundial y viene al mundial, jugás y competís. Entonces necesitamos competir más veces seguidas en el año contra equipos Tier 1. ¿Puedo preguntarte en italiano? El calo físico en el segundo tiempo ha parecido neto. ¿Pensas que los cinco días solo han hecho la diferencia, los cinco días de reposo respecto al match con la Francia? Sí, son seis días en el que hemos hecho tres partidos en el partido, pero sabemos cuando llegamos aquí que era eso y nos preparamos para eso. No, 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 no es una excusa porque en el tiempo que han jugado muchos jugadores contra la Francia hemos hecho seis partidos para preparar la partida de la Italia. RUstad advanced. No, 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 no es una excusa. No, 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 no físicamente habíamos arribado a pena. Italia ha hecho un buen laborio en atac primarily. y va por el cuero. ¡Gracias!